Después de seis días, cuando comenzaba a haber toda una búsqueda generalizada, Yara apareció de la nada en su casa, en la casa de su madre. Sí, es así. Llegó por sus propios medios. La verdad que, bueno, primero quiero agradecer a toda la gente, a ustedes y a todos los medios también, y a toda la gente que hizo una cadena enorme por Facebook, por todas las redes sociales, para que apareciera. Bueno, como te comentaba hace un ratito, apareció por sus medios, supuestamente. Llegó sola al domicilio. De ahí se fue a la comisaría segunda de Hurlingan, que es la de Villa Tesey. Bueno, ahora está todo en manos de la fiscalía número tres de Morón. Y, bueno, viendo a ver qué fue de su paradero, dónde anduvo, qué es lo que hizo, o dónde estuvo parando durante estos seis días, seis días y medio, porque terminó apareciendo casi como a las once de la noche, más o menos, en un estado con un golpe en la nariz y en un estado así como muy tenso, digamos. Así que, bueno, ahora hay que averiguar a ver dónde estuvo, si es que alguien la tuvo retenida, o qué es lo que pasó en estos seis días y medio. Porque la verdad, como se ve de día a día en la tele, hoy uno no puede esperar tanto tiempo para difundir una noticia, porque lo vemos todo día a día, que está todo muy complicado, digamos. Ella no dio indicio, ni supo decir en dónde estuvo durante todos estos días. Ella no dijo ni en qué zona anduvo, es más, ni testificando, digamos, en la misma comisaría, no supo decir o no quiso decir en qué domicilio estuvo, ni en qué zona, nada. Después hubo varios indicios, había gente que la había visto, unos en Villa Tesei, otros que la había visto en Rafael Calzada, pero no hay nada seguro de eso, no se pudo supervisar o asegurar nada, ninguno de esos indicios. Así que ahora lo único que queda, bueno, ver a través de la ubicación de cuando ella prendió el teléfono, después de estos seis días, ver si alguna antena la pudo captar para ver la ubicación y ver el tema de la tarjeta sube, a ver por dónde se estuvo moviendo o qué es lo que pasó. ¿Tampoco informó si estuvo sola o acompañada o junto con otras personas? Lo único que tenemos es un audio, que es uno de los audios que ella mandó el lunes a la tarde, donde ella dice que iba a volver, digamos, y como se escucha una voz masculina por detrás que dice nosotros, algo así, una voz de un hombre. O sea, da a suponer, no sé, que si estuvo o con alguien o con un grupo o qué es lo que estaba sucediendo. No tenemos ningún indicio de qué es lo que pasó. ¿Y del golpe en la nariz qué manifestó? De eso no dijo nada, no dijo nada. Bueno, por este tema de la policía, digamos, que en el hospital no había habido médico. Supuestamente ayer la tenía que ir a pasar a buscar un móvil también para hacerle los estudios, pero no pasó. Y hoy a la mañana, ahora estoy esperando la respuesta de la madre para ver si hoy le pudieron revisar los estudios pertinentes, para ver si, no sé, si estuvo con alguien, si mantuvo relaciones, si se drogó, qué es lo que le pasó en el golpe, porque la nariz la tenía, se le notaba un golpe bastante pronunciado. Así que estamos a la espera de eso y, bueno, y ver cómo después actúa la fiscalía para ver los movimientos que ella realizó durante estos días. ¿Ella está en pareja? No. Tanto la madre como yo, que sepamos, no. Es más, durante estos días todo hacía bastante que no, ni salía, nada. Hacía, no, que sepamos realmente de algún novio o de alguna pareja, nada, nada de nada. ¿Tiene amigos? ¿Frecuenta con algún grupo? Y ella hacía bastante que no salía encima, por eso justamente lo extraño de esto, hacía bastante que no salía. En el barrio tiene sus amigos, digamos, de barrio, y tiene un grupito de acá de Aedo, porque ella va a la escuela media número dos de acá de la zona. Pero después lo único que teníamos nosotros como indicio es que sabía juntarse con gente de la galería Bonestri, en la zona de Palermo, por ahí. Pero después de ahí, no, o sea, de esa gente uno no conoce a ninguno. Y parece, podría ser que fuera acá, por ese lado, digamos, que va gente de diferentes lados, zona norte, zona sur. Pero hasta que la policía no rastree el teléfono, no sepamos, no tenemos indicio bien seguro de nada. ¿Tampoco le comentó nada a sus hermanos? No, no, la hermana, son bastante compinches con la hermana. El día de la desaparición estaba con los tres hermanos en la plaza y de la nada agarró la mochila, la sube su documento y desapareció. Así que no, los hermanos tampoco saben nada, digamos. Los hermanos tampoco saben nada. ¿Los fiscales o la policía quienes investigan el caso te dieron algún indicio de lo que pudo haber ocurrido? ¿Qué es lo que ellos creen? Ellos supuestamente, por ahí lo que dicen, que puede haber sido por tomarlo, digamos, como una... Porque se haya ido, digamos, así como estamos hablando, que se haya ido por ahí con algún novio o con alguien. Pero la verdad que nosotros no tenemos contacto con nadie. Menos en zona, supuestamente, donde decían que se la había visto, que era zona sur. O sea, yo tengo familiares también que los avisé en zona sur para que publicaran en las páginas de zona sur, amigos de ella de zona sur que se contactaron y nadie la vio, nadie sabía nada de nada. Hay indicios de un amigo de ella que me escribió, que me había dicho, mirá, fijate que por ahí la puede llegar a tener. X persona, y bueno, hasta que no haya una resolución de la fiscalía, no te puedo comentar más nada. ¿Y tampoco horas antes o días previos al hecho? ¿Había sucedido, por ejemplo, una pelea con su madre, con sus hermanos, algún inconveniente familiar? No, no, nada, nada. Lo más tranquilo, además, el mismo sábado habían estado compartiendo, un sábado o domingo estuvo compartiendo el cumpleaños del tío en familia, con los hermanos, todo lo más bien. O sea, no había ningún motivo para que sucediera lo que sucedió de esta desaparición. Y aparte de estar desconectada durante seis días y medio, no prender el celular, que manden un mensaje a las cinco de la mañana diciendo, mamá, estoy viva, quedate tranquila, y no sabiendo que era ella. La verdad que llegó un poquito más nada de tranquilidad, el lunes a la noche, después de toda la difusión, cuando se escuchó, digamos, el audio de ella, por lo menos de la voz propia de ella, de que estaba bien. Pero eso, más o menos, es lo único que nos tranquilizó.